Tal vez muy pocos aquí sepan que el primer amor de Nedina fue el canto. Yo, cuando estoy en misa, y cierro los ojos, a veces todavía escucho la voz de aquella niña, la más pequeñita del coro, pero siempre de alguna manera con la voz más fuerte. Cuando veo hoy frente a mí a esta bella mujer, me pregunto, ¿qué pasó con todos estos años? Señora de Vázquez, mírenla nada más. ¡Brindemos chingados! Por los 20 centímetros que se va a chingar todas las pichas de noche en la muerte. Nuestras más sinceras disculpas, que el amigo pues tomó demasiado.